Y con ustedes Hoy, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Hueva, hueva! Y el niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Y sigue el sabor Y sigue el sabor De la rumba con sabor ¡Ay, hombre! Y vaya ese pianito Pianito de Omarcito Omarcito Salazar Y suena ese tambor Ay, el niño se fue a la misa y se llevó su medallita El niño se fue a la misa y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Ay, el niño se fue a la misa y se llevó su medallita El niño se fue a la misa y se llevó su medallita Y a mí atento regresa a su casa Alegre y sonriente Le dice a su mamita Mami Mira lo que me encontré 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 Yo lo que me encontré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!